¿Qué es la compañía? Existen dos tipos de compañía, las que han sido atacadas y las que han sido atacadas y no lo saben. Hablamos de fuga de datos, cualquier empresa puede perder su reputación, puede perder clientes, puede perder negocio, simplemente por una filtración de datos. Vulnerabilidades en cuanto a los sistemas puede hacer que se puedan identificar usuarios desde fuera de la compañía como pertenecientes a la compañía. Hemos visto recientemente que ciudades en Estados Unidos habían sufrido ataques cibernéticos a través de hackers que hacían que una ciudad entera ya no disponía de los elementos críticos como el suministro de agua o de luz y a cambio les pedían un rescate. Entonces, como vemos, los temas de ciberseguridad son clave ahora mismo en la industria, en el mundo académico, en cuanto a las empresas. Por ello, yo creo que no es relevante el volumen de la compañía. La ciberseguridad afecta desde una empresa pequeña a grandes corporaciones.